Hola, hace unos meses grabé un video acerca de telescopios, una guía de compra que se llamaba ¿Qué telescopio me compro? Si bien esa guía estuvo bastante buena, me di cuenta que faltaron algunas cosas. De hecho, en ese entonces no tenía todavía algunos telescopios que ahora ya tengo. Este video es algo así como un complemento a esa guía de telescopios. Te voy a presentar ya más modelos que antes pues no tenía disponibles. ¿Quieres saber más? ¡Quédate! Bien, vamos a empezar. Hay dos conceptos clave para elegir un telescopio. El primero es la apertura, el diámetro por donde va a entrar la luz, ¿sí? Que es el diámetro del lente o de la apertura frontal por donde entra la luz, de acuerdo al tipo de telescopio. Entre más grande sea ese diámetro, entre más grande la apertura es mejor. Eso quiere decir que va a entrar más luz y podrás ver objetos más tenues en el espacio. El segundo factor importante es la longitud focal. Eso quiere decir cuál es el largo del recorrido que tiene que recorrer la luz cuando entra el telescopio y sale por el ocular. Entre más grande sea la longitud focal, y una manera para ver eso es la longitud del telescopio. Entre más largo sea el telescopio, tienes más capacidad de zoom, de magnificación. Los telescopios para ver planetas tienen longitud focal muy grande. Los telescopios para ver objetos de espacio profundo tienen un diámetro, una apertura muy grande. Y vamos a empezar. Este que vemos aquí, hay tres diferentes tipos de telescopios. Y los más comunes, el más común es este, que se llama telescopio refractor. Este es como el que usaban los piratas. Este modelo en particular es un Sky Watcher 102 AZ3. Si quieres saber más de este, hicimos un review y por aquí arriba vas a poder ver la liga para que puedas aprender más de este telescopio. Cosas interesantes. Este tipo de telescopio, bueno, usa lentes. Tenemos aquí un lente, en este caso es de 4 pulgadas, y tenemos el ocular acá atrás. Entonces, hay varios lentes aquí adentro. Entra la luz por aquí, apertura de 4 pulgadas, sale hasta acá. La longitud focal aquí es de 600 milímetros, aproximadamente. No es particularmente largo. Es un telescopio, inicialmente era de viaje, por eso me lo compré. Pero si se fijan, la base está bastante grande. Entonces, así como que súper portátil, no es. Pero bueno, cumple su función. Tiene aquí el buscador, que se lo cambié, y estas perillas de lente de movimiento. Bueno, para explicarles más del telescopio, vean el video. Lo que les quiero comentar es que este es el tipo 1. Estos telescopios tienen la ventaja de que, pues, usan lentes, es el diseño clásico, y suelen usarse para ver planetas. Ahora, pros, cosas a favor. Este diseño, es un diseño ya súper probado. Es el mismo que usaban los piratas, desde hace mucho tiempo. Son robustos, son resistentes, no se desalinean. Otro tipo de telescopios, pierden colimación o se desalinean, y es medio complicado. Estos no. Y el montaje es súper rápido. En este caso, además, ayuda a la montura, que solamente se mueve de un lado hacia otro, de un lado hacia otro, y de arriba hacia abajo. Esto lo hace mucho más, mucho más sencillo de utilizar, y hace que el montaje sea muy rápido. Aspectos en contra, como tienen varios lentes, y son de vidrio, los hacen muy pesados. También suelen ser aperturas pequeñas. Por el mismo tema de los lentes, aperturas de más de 6 pulgadas, el lente se hace muy grueso en el centro y tiene que ser muy delegado en las esquinas. Y se hace muy frágil y se rompe con fragilidad, con facilidad. Entonces, telescopios de arriba de 6 pulgadas, refractores, es muy difícil que encuentren. Si encuentran, van a ser muy pesados y también van a ser carísimos. Entonces, suben rápido de precio cuando subes de apertura y tienen algo que se llama aberración cromática. Eso quiere decir que por como los lentes desdoblan la luz, cuando ustedes ven objetos en el cielo, puede que no vean el color real. Se va a ver como en los bordes como un arito de color morado. Voy a ponerles unos ejemplos aquí para que vean qué es esto de la aberración cromática. Pero bueno, este es el modelo 1 de telescopios y es un telescopio tipo refractor. Ahora, vamos a pasar al segundo tipo de telescopio. Este es un Quasar Q150. También hice recientemente un video y también si dan clic por acá arriba van a poder ver la evaluación de este telescopio. Este telescopio es distinto al de allá. Este es reflector. Eso quiere decir que en lugar de usar lentes como este, este usa espejos. Si vemos hacia adentro, aquí está hueco, aquí no hay nada. Hay un espejo grande allá. Se llama espejo primario. Hay un espejo chiquito aquí. No se alcanza a ver, pero aquí hay otro espejo. Lo que hace es que la luz entra allá al fondo, rebota en este espejo secundario y de aquí rebota hacia acá y sale por el ocular. Y aquí ya uno puede enfocar y ya puedes ver los objetos en el espacio absorbándote por ahí, por el ocular. Si se fijan, en estos, el ocular está en la parte frontal del telescopio, en los reflectores y en los refractores, el ocular está en la parte de atrás del telescopio. Es una manera de poder identificarlos rápidamente. ¿Ok? Este tipo de telescopios suelen funcionar bastante bien en tamaños de seis pulgadas. Hay incluso hasta treinta pulgadas. Son ya cosas enormes. Les pondré alguna foto, pero llegan a medir hasta tres metros y medio de largo, los de treinta pulgadas. Y este, bueno, ya es una locura, ¿no? Pero bueno, ahora, ventajas de este, estos, como este que es el reflector, ¿qué ventajas tienen? Este, bueno, sabemos que, ok, vamos para atrás. Usa espejos, eso es lo que los diferencia. Es un diseño, digamos, que más nuevo. Si bien esto tiene ya varios cientos de años, esto es un poco más reciente y funcionan principalmente para objetos del espacio profundo, porque suelen ser de aperturas más grandes que esos de allá, los refractores ya no llegan. Ahora, pros, cosas a favor, es que en cuanto a los precios, la cantidad de dinero que vas a pagar por cada pulgada de apertura, aquí puedes comprar telescopios ya de aperturas bastante grandes sin gastar mucho dinero. Ahora sí que en cuanto, si quieres conseguir la mayor apertura por tu dinero, cómprate un telescopio de estos. Ahora, son más ligeros, porque como no tienen lentes, son más fáciles de transportar y la mecánica es bastante simple. Como ya dijimos, son solamente un par de espejos, este, y pues nada más. Estos, el tema de los espejos, no tienen el problema de la aberración cromática que tienen los refractores. Esa es otra ventaja. Ahora, aspectos en contra, aspectos en contra, tenemos que estos requieren colimación. Entre más grande sea el espejo primario, ese espejo de allá atrás, cuando sales de la ciudad o allá vas en carretera y hay vibraciones en el camino, o lo transportas o se golpea con lo que sea, ese espejo de atrás tiende a moverse del lugar y luego tienes que volverlo a alinear. Eso se llama colimación y es medio tedioso, es un poquito, pues sí, complicado. Hay maneras de hacerlo sencillo con colimadores, pero bueno, es una complicación extra. Son más bultosos, o sea, son más grandes, ocupan más espacio. De hecho, tenemos una evaluación de otro telescopio, otros dos reflectores que van a aparecer por aquí arriba. Uno es de Astronomers Without Borders, el One Sky, que es uno como de este tamaño, pero se puede compactar. Es de 5 pulgadas y también es reflector. Y la base lo puedes poner en una mesa y es una base giratoria. Este lo pueden revisar por acá. Y el otro que tenemos, que también es reflector, también es con espejos, es uno de 12 pulgadas. Un Skywatcher FlexTube 300p. También vas a poder ver por acá la liga, si le quieres dar clic, para que veas esa evaluación. Este telescopio en particular, bueno, ya sabemos que funciona con espejos. Esta montura, si se fijan, se ve un poquito más compleja que la montura de allá. Esta se llama montura ecuatorial. Esa de allá solamente gira de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda, ¿no? Este de acá, en cambio, tiene este movimiento, este contrapeso, que hace que el telescopio gire como de manera circular. Puedes hacer que el telescopio se vaya de un lado así, por ejemplo. Gira hacia abajo y luego gira como hacia arriba. Y esto lo que hace es que emula el movimiento que tienen las estrellas y los planetas en el cielo y es más fácil seguirlos. Es más complicado montarlo, pero ya que lo tienes montado, es más fácil de utilizar y de seguir objetos en el cielo. Este es el telescopio número 2. Ah, otro aspecto como en contra de esto es, si se fijan, la luz se obstruye un poquito por este espejo secundario, ¿no? Es poquito, pero bueno, tapa algo de luz. Igual entra mucho más luz que esto de acá, pero bueno, los refractores no tienen esta obstrucción de luz que estos sí tienen. Y el tercer modelo, el tercer tipo de telescopios son, es esto de acá. Este se llama telescopio compuesto. ¿Por qué compuesto? Porque es una combinación de los dos anteriores. Este telescopio, bueno, este es el Celestron SE 8, el Celestron 8 SE. Y este, también tengo ya un vídeo. Pueden hacer clic por aquí arriba para que vean cómo funciona. Este está muy padre porque tiene un aspecto aquí ya robótico. Tú pones qué quieres buscar y solito gira, lo encuentra y lo alínea. Está interesante, pero bueno, eso es un tema ya de la montura electrónica. Vamos a hablar del tubo óptico o del telescopio como tal. Este, si vemos hacia adentro, tiene también espejos, pero es una combinación porque también tiene lente aquí. También tiene un lente. Entonces, lo que hace es que la luz entra, pega en el espejo primario allá, rebota otra vez, pega en este espejo secundario, rebota otra vez, pega en otro espejo, rebota otra vez y ya por fin sale, sale por allá atrás. La luz entra y rebota como cuatro o cinco veces. Es una locura. De hecho, interesante porque este telescopio tiene de longitud como como cuarenta y tres centímetros, pero la longitud focal, o sea, la distancia que recorre la luz, son como dos metros. Es como si tuvieras este telescopio que midiera dos metros de largo. Entonces, este tipo de telescopios se llaman compuestos y el nombre técnico es Schmitt-Kassegrain porque es el astrónomo que los inventó, el físico que los inventó, los puedes encontrar como telescopios SCT. SCT, SCT Telescopes. Y bueno, estos también tienen aquí un poquito de obstrucción. Estos telescopios son los más nuevos. Ahora, aspectos a favor es que estos son buenos para todo porque tienen una apertura considerable. Estos los encuentras típicamente desde, como hay desde cuatro pulgadas como hasta doce pulgadas, catorce en algunos casos. Estos digamos que doblan la luz y como dijimos, tienes como dos metros de longitud focal y eso hace que tengas muchísimo zoom y sean muy buenos para ver planetas. Telescopio planetario, este es pues de lo mejor que hay. Sufren un poquito, como son una combinación de los dos de allá, sufren solamente un poquito de esta aberración cromática, de estos cambios de colores involuntarios, ¿no? Ahora, como contras, estos también llegan a veces a descolimarse. No tanto como los reflectores, pero pues también hay que estar al pendiente de eso. En cuanto a la obstrucción de luz, pues aquí hay un poco más de obstrucción de luz porque es más grande. Obviamente, entre más grande sea el diámetro, esta parte se queda igual y representa un porcentaje más chiquito de la obstrucción total. Y el último aspecto en contra es que estos son los más caros de todos. Por ejemplo, este ahorita, precio de lista, está como 1.600 dólares en Estados Unidos. Aquí en México yo he visto que lo ofrecen como en 54 mil pesos mexicanos, bastante más del doble, casi el triple. Bueno, sí, casi el triple. Estos de acá, por temas económicos, los telescopios reflectores son los que yo más les recomiendo. Estos refractores, particularmente a mí no me gustan mucho. Se me hace que ya están como, pues, muy pasados de moda y hay tecnología que te cuesta menos dinero y que puedes ver cosas mejores. Pero bueno, si tienen uno, igual tiene mucho valor sentimental y también se pueden ver cosas. Simplemente, personalmente, estos me gustan más. El valor como costo-beneficio, aquí es el más alto. Y si quieren, en lugar de comprarse dos telescopios, comprarse solamente uno, pues igual y este también está, está ahí para que, para que lo adquieran, ¿no? Bien, básicamente eso es todo. Quería darles una visión como completa de los diferentes tipos de telescopios. Y bueno, creo que se cumplió el objetivo. Bueno, pues, gracias. Me ayudarías mucho, si te gustan estos videos, que me des un like y te suscribas al canal. Así me ayudas a seguir creciendo y poder generar más videos. También me gustaría que me dijeras de los telescopios, ¿qué tipo es tu favorito? ¿Cuál te llama más la atención? Por favor, coméntalo y lo platicamos. Eso será todo. Mi nombre es Pablo. Esto es Astronómica TV. Y recuerda, en astronomía como en lo demás, de más allá.